Les cuento muy brevemente, estuve en Formosa, en Salta, en Córdoba, una parada breve en Entre Ríos, haciendo un salpicadito recorriendo la Argentina, lo hago todos los años por secciones, y si hay algo que noté claramente es la paralización de todas las obras públicas. No hay obra pública. Cuando en años anteriores uno recorría y encontraba rutas que se estaban haciendo, caminos, pavimento, barrios en las distintas provincias, todo está paralizado. Bueno, en este lapso en que estuvimos ausentes, el mundo sigue, el presidente habló por cadena, presentó el presupuesto para el 2025, conocimos en las últimas horas que también sacó un nuevo decreto de necesidad de urgencia para reestructurar sin pasar por el Congreso nuestra deuda o tomar deuda. De todas estas cuestiones vamos a hablar con una economista, que fue ministra de Economía también de la Nación. Una oyente que nos sigue, sabiendo que venía Felisa Michelli, me dijo, bueno, quiero encontrar el mensaje que me dijo, la mejor ministra de Economía del mejor presidente que tanto necesitamos ahora. Bienvenida, Felisa Michelli. ¿Cómo estás? Qué lindo, gracias. Buenas tardes. Bueno, a Noemí le agradecemos el mensaje. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá también perpleja por lo que estoy viendo de nuestro país, cómo se van hundiendo distintos sectores sociales de nuestra patria, no solamente los sectores más vulnerables. La pobreza avanza porque sectores de la clase media están hoy sin poder llegar a fin de mes, porque el comercio no vende, entonces se están cerrando locales, se están cerrando comercios, porque la desocupación crece como... de una manera muy rápida, ¿no? De una manera muy rápida, no solo por los despidos en el sector público, sino porque esta caída de las ventas se está llevando puesto a muchos establecimientos industriales, comerciales, y eso repercute negativamente en el empleo. Te iba a decir, si uno mira lo que siempre se tuvo muy en cuenta el mercado interno, o lo que significa el mercado interno para que una economía que muchas veces, dependiendo de las crisis o las oleadas internacionales, bueno, siempre si tienes un mercado interno activo, pujante, va sorteando las dificultades. Está absolutamente... Bueno, estamos en recesión, está paralizado todo. Estamos en una recesión muy fuerte, el presupuesto mismo señala que este año la economía va a caer, según sus estimaciones, un 3,8%, yo creo que va a sobrepasar el 4% por cómo se están dando las cosas, el gobierno dice casi a cada rato, bueno, pero ahora nos estamos recuperando, ahora nos estamos recuperando. No sé a dónde ven esos indicadores porque todos los números que ellos mismos publican dicen todo lo contrario. Además, vos fijate, Luisa, el presupuesto del año que viene prevé que la economía va a crecer el 5%. Vos fijate que para llegar de menos 4 a 0 ya tenés que crecer 4 puntos y después llegar a 5, o sea, en realidad lo que tenemos que crecer es 9 puntos. Claro. ¿Cómo vamos a crecer a 9 puntos con estas medidas que están tomando a cada rato? Ahora quieren cerrar las líneas, vos lo mencionabas, se está debatiendo en el Congreso, los gremios en la calle. Cada vez hay más noticias que consolidan la recesión, no que apuntalan un despegue económico, porque para que haya un mercado interno pujante tiene que haber motores de crecimiento, el PBI solamente puede avanzar y crecer y desarrollarse, aumentar, si hay motores del crecimiento que las políticas públicas tienen que ir prendiendo, a veces solamente basta con hacer una macroeconomía estable y otras veces a eso se le debe agregar políticas, programas del Estado específicos, pero vamos a suponer que no agreguen ningún programa del Estado específico y analicemos, por ejemplo, cómo podría crecer el consumo, que se compone del consumo del sector público y el del privado, que somos todos nosotros. El sector público no consume nada, porque al contrario, está despidiendo, deshaciendo áreas, cerrando sectores, vendiendo empresas, entonces de ahí no esperemos que haya ningún aumento del consumo. ¿Y el consumo privado cómo va a aumentar? Si las jubilaciones cada vez están peor, por más que el presidente diga, hoy aumentaron en términos de dólares, pero señor presidente, haga bien las cuentas, el dólar tuvo una inflación de casi el 80% en este tiempo de su mandato, con lo cual, si usted está hablando de que aumentaron las jubilaciones en dólares, los precios en dólares aumentaron mucho más que las jubilaciones, por eso la Argentina está cara en dólares, digo las jubilaciones, pero tampoco el salario va a aumentar. Y por eso también el turismo, que en algún momento, digo, la verdad es que hasta el año pasado venían turistas, uno caminaba por Florida, por distintos lugares y escuchaba distintos idiomas, tampoco está viniendo turistas. No, está absolutamente parado, hablando con gente del sector turístico, gastronómico, porque impacta en esos sectores también, hotelería, gastronomía, son muy dependientes a veces de la evolución del turismo extranjero, que además sería fenómeno porque nos dejaría divisas que nos faltan, que no están en el Banco Central, y en vez de eso no pueden venir porque Argentina está muy cara en términos internacionales, entonces ya no es un destino turístico atractivo, por lo tanto ese es un sector que tampoco va a ser un motor del crecimiento. La inversión, vos lo dijiste recién, no vi casi ningún tipo de construcción pública, no hay obra pública, y es una decisión que aparentemente el Estado ha tomado, mi ley dijo, esto no se va a abrir, el año que viene tenemos que llegar de vuelta a un déficit cero, y por lo tanto no esperemos que haya puesta en marcha de nueva obra pública, ni que se continúen las que les prometió a los gobernadores para que haya. Y por otro lado, la inversión privada no se va a dar tampoco, porque si hoy las fábricas están produciendo, el 50% de lo que producían antes, quiere decir que su capacidad ociosa instalada es muy alta, entonces para qué van a comprar una inversión, es comprar una máquina, ampliar un local, un taller, un calpón, para qué lo van a hacer si ya tienen máquinas que hoy están paradas, están fábricas que están, la industria está en una situación muy grave. Hoy leía, una empresa automotriz que fabrica camionetas, ya suspendió por tres meses la actividad. Y bueno, imagínate el impacto de eso, porque en las suspensiones los trabajadores cobran menos, porque no tienen horas extras, todo eso hace que la familia tenga que gastar menos porque tiene menos ingresos, eso afecta, es una cadena, ¿no? Al comercio, el comercio al no vender no le pide nada a la industria, la industria al no producir tiene que despedir trabajadores, es un círculo vicioso del ajuste permanente. Se cobran menos impuestos porque hay menos nivel de actividad, el Estado recauda menos, como recauda menos, el año que viene va a tener que hacer un nuevo ajuste para poder ver a cerrar el gasto como quieren, ¿no? Esto es, pensaba, siempre que se envían los presupuestos al Congreso para su aprobación, en general uno suele leer críticas, es un presupuesto mentiroso, falso, con cálculos, este sí podríamos decir que este presupuesto que envió Milley es un presupuesto que nada tiene que ver con la realidad. Pensaba en el caballito de batalla de Milley, déficit cero, con este panorama que estamos describiendo, subas de tarifas, inflación que dicen que baja, pero la verdad los salarios no alcanzan, algo está pasando. Algo malo está pasando. Desempleo, la devaluación histórica que no hemos dicho de diciembre, las tarifas que suben, energía, gas y servicios, todo. Digo, ¿para qué sirve el déficit cero? Porque la verdad es que hay que darle importancia al déficit, pero con este panorama yo prefiero tener un poco la misma inflación pero con un poco más de actividad económica y bienestar. Y sí. Realmente, vos fíjate que cada vez que los gobiernos se han impuesto el déficit cero han provocado ajuste fiscal y lo han hecho de la manera así, más brutal, este yo creo que es el peor de todos, el que lo quiere hacer más rápido, el que lo hace más descaradamente, el que no tiene ningún problema en poner a los jubilados, dejarlos sin remedios, en fin, ellos tienen en claro... Pagando, pero perdón, además, eso logrado sobre el sacrificio de los sectores más vulnerables, porque la verdad es que podrían haber imaginado alguna otra alternativa. Tal cual, porque para lograr el déficit cero podrían haber dejado de subsidiar a las empresas, podrían haber dejado de lado exenciones impositivas que benefician a determinados sectores muy concentrados de la economía. No lo hicieron, eligieron que el ajuste lo tiene que pagar el pueblo, no la casta, ni la casta económica, ni la casta política. Creo que ya la sociedad lo está entendiendo, porque les está llegando esta realidad tan dura y las reservas del ahorro que tenían de gobiernos anteriores se les va acabando. Entonces me parece que acá el gobierno tiene esa intención. El otro día en un programa de radio decía que creía que el gobierno no tenía la capacidad para hacer crecer la economía, tener un buen equilibrio en el sector público y hacer crecer el empleo en consonancia. Digo esto porque yo quiero aclarar que yo soy muy defensora de tener un Estado solvente. Si el Estado es un desastre y no tiene plata para pagarle a nadie, no recauda, no es respetado por los interlocutores con los que tiene que negociar una cantidad enorme de cosas. El Estado tiene que ser solvente y que el representante del Estado, el Presidente, el Ministro de Economía, sus secretarios, asesores, cuando vayan a negociar con los grupos de poder económico, con el FMI, con los acreedores, pueda sentarse en representación de un Estado que es fuerte. Si vos no tenés plata, no sos fuerte en el mundo económico. Entonces, tener plata significa tener un buen Estado. Ahora, nosotros lo hicimos, pero con la gente adentro, nosotros lo hicimos porque teníamos superávit gemelos, no solamente fiscal, sino externo. Nos sobraban las divisas, nos sobraban los pesos, nos sobraban la moneda extranjera, pero además la economía crecía al 8%, la inflación era baja, se creaban entre 500 y 600 mil puestos de trabajo por mes. Entonces, yo el otro día decía, no tienen la capacidad para hacerlo, pero yo creo que es peor, que no tienen la intención de hacerlo, ni siquiera se preocupan. Si ellos se sientan en un escritorio, arman sus cálculos, a ellos la gente no les importa para nada y habilitan esquemas de negocios que son muy rápidamente aprovechados por lo mismo de siempre. Claro, bueno, eso te iba a decir. Lo que uno advierte, y en mi caso no soy economista y entiendo muy poco de economía, es que no hay un programa económico de gobierno, no hay una mirada integral sobre el país, sobre las necesidades que existen, sobre las posibilidades que existen. Lo que sí uno puede advertir claramente es que hay, digo, me encaramos sobre el Estado y armo negocios, unidades de negocios para fulano, para mengano, para sultano. Esto es lo que uno advierte, porque están destruyendo absolutamente todos, ni siquiera la ciencia y la tecnología. Está claro que el mundo desarrollado y los países que más crecieron es porque invirtieron en ciencia y tecnología. Yo miro siempre a China como el gran gigante que pasó de una economía casi primaria agropecuaria a una, digamos, la gente que ha viajado a China, que conoce China, que ve lo que está haciendo China, dice, bueno, y se dedicaron a invertir en ciencia y en tecnología para poder dar ese gran salto. Claro, en formarse, formar sus ingenieros, formar sus especialistas. Argentina lo estaba haciendo, estaba con ese programa Raíces, trayendo nuevos científicos para acá. Hoy otra vez están pensando en la mirada. Y hoy se están yendo ya de vuelta, porque qué oportunidades tienen, y ellos ya no van a volver más, porque no se puede andar de aquí para allá en la vida, entonces es muy difícil que los podamos recuperar. Pero yo creo que vos mencionabas hace un ratito el decreto de reestructuración de la deuda que sacaron el lunes, y por qué te lo menciono. ¿Por qué es grave esto? Porque crean una unidad de negocio, como vos bien dijiste, para todo el sector financiero. ¿A quién representa Caputo? A ese sector financiero. ¿A quién representa Milley? A los fondos financieros internacionales, BlackRock, y todos los que llevan la batuta, digamos, de la economía mundial. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Este canje de deuda que se aprueba por este decreto, lo que hace es levantar todas las limitaciones o los requisitos que debía cumplir un funcionario público cuando hacía una reestructuración de la deuda. Por ejemplo, vos eras el acreedor, yo el Estado, yo iba y te decía, ¿cuánto te debo? ¿Me debes mil? Bueno, te voy a pagar ochocientos. Vos me decías, no, no quiero. Bueno, me arreglamos el novecientos, porque estoy en una muy mala situación económica. ¿Y en qué plazo? ¿Y con qué interés? Y con tasa. Bueno, ¿cuánto me estás cobrando? Te estoy cobrando diez. Bueno, te voy a pagar siete. Tenías que volver a casa, al tesoro, con una renegociación hecha que mejorase las condiciones de los vencimientos próximos del Estado, si no para que fuiste a negociar. Claro. ¿Qué hace este decreto? Les dice a los funcionarios, ustedes pueden negociar lo que quieran. Tienen carta blanca. Tienen carta blanca. Pueden aumentar el monto, pueden aumentar la tasa de interés, o sea, pueden ocasionar el perjuicio al Estado, ¿qué se les ocurra? Esto fue escrito, obviamente, en las oficinas de estos fondos de inversión y de los bancos. Y vamos a tener un decreto vigente inconstitucional, porque además la deuda tiene que pasar por el Congreso, ilegal, porque un funcionario público no puede firmar un decreto que lo habilite a cometer un delito. Y perjudicar al Estado cuando sos funcionario público es un delito. Entonces ellos se auto habilitan a cometer un delito levantándose las restricciones. Es como si yo mañana, no sé, vuelvo a ser Ministra de Economía y digo, me voy a firmar un decreto que diga que no tengo que hacer más licitaciones para la obra pública. Y le doy la obra que costaba 500.000 a mi familia por un millón y medio para que cobren más. Y lo habilito y lo escribo en un decreto. Claro. Es insólito. Nunca se vio esto. Entonces, me parece que rápidamente, porque también hay que decirlo, combinar esto, no sé si has visto que en las últimas encuestas aparentemente todas coinciden en que hay una caída del nivel de aceptación de mi ley y del gobierno. Yo creo que lo hacen rápidamente, porque esto se puede hacer con un nivel de aceptación importante, en la medida en que todo el mundo empiece a percibir lo que está verdaderamente ocurriendo. Exacto. Ellos tratan de evitarlo y escriben todo de una manera súper confusa, pero realmente creo que es el apuro por generarle negocios a las aeronáuticas, por generarle negocios a los financiistas, y así con cada sector que vayas tomando, analizando, buscando. Si tomamos el presupuesto, y es algo muy técnico y tampoco me interesa desmenuzarlo ni analizarlo, pero digo, cuando uno recorre un poco el presupuesto, ¿hay algo de ese presupuesto que esté pensando en la gente? Pienso en educación, pienso en salud, pienso en ciencia y tecnología. ¿Hay algo? Olvídate, olvídate. Justamente esos tres sectores, ciencia y tecnología, salud y educación, a todos se les baja el presupuesto de una manera importante. Los ingresos que aumentan no son los ingresos a los sectores más ricos de la población, o los millonarios, o con un impuesto especial que contribuyan en esta crisis. No, no. ¿Por qué aumentan los impuestos? Porque la cuarta categoría vuelve a pagar ganancias, o sea, los trabajadores, y porque aumentaron el monotributo de una manera brutal. Pasaron de recaudar 100 a recaudar 400, o sea, es por 4 que se multiplicó el monotributo. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién paga el monotributo? Y profesionales independientes, pero sobre todo gente que hace mano de obra y que no tiene un empleo formal, hace mano de obra de servicios, ¿no? Es gasista, plomero, jardinero, esos son trabajadores informales que pagan el monotributo y que realmente les cuesta mucho y se los han aumentado cuatro veces. Entonces hay un claro sesgo del presupuesto a que los mayores ingresos que necesitan para pagar los intereses de la deuda se los sacan a los sectores más vulnerables. Lo dice expresamente el presupuesto. Dice, este presupuesto tiene como objetivo juntar todos los recursos necesarios para pagar los vencimientos de la deuda externa. Y eso es así, no hay vuelta. El problema que tiene, ¿sabés cuál es? Que por más que tenga todos los pesos, gran parte de la deuda que ellos mismos aumentaron, es en dólares. Y nuestros acreedores, la verdad, que no quieren pesos. El fondo no le puede mandar todos los pesos que le sobró del superávit fiscal. Tiene que haber dólares. Entonces si el Tesoro tiene superávit, se da vuelta y pone todos esos pesos en el Banco Central para comprarle los dólares y el Banco Central no los tiene. Porque ellos mintieron. No sé si ustedes, la audiencia, vos te acordás cuando Milay sacaba el teléfono y decía acá tengo ofertas por 30 mil millones de dólares que me van a dar enseguida los fondos y los bancos y bla, 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 y los inversores. No los consiguen, no los consiguen, no están viniendo. Y el blanqueo tampoco está resultando en ese sentido. El blanqueo me han dicho que ya lleva más o menos unos 15 mil millones de dólares de blanqueo total, no de depósito, porque vos de lo que blanqueás no tenés que depositar todo. Pero viste que hay una cláusula del blanqueo que dice, si vos blanqueas hasta 100 mil dólares, vos lo depositás antes del 30 de septiembre y a partir del primero de noviembre lo podés retirar. Entonces, mucha gente que a lo mejor tenía para blanquear 500, lo dividió en 5 depósitos diferentes a nombre de su hijo, lo que sea, y el primero de noviembre va al banco y los retira y otra vez están fuera del sistema. O sea, no se puede contar con esos fondos del blanqueo. No están consiguiendo los recursos. El fondo, viste que los 15 mil millones que siempre hablan, hablan todo el año hablando de los 15 mil millones, todavía no pasó nada. Todavía no pasó nada, claro. Creo que la esperanza es que gane Trump y que les ayude en enero a que Estados Unidos, digamos, con un gobierno republicano, presione dentro del fondo para que le den a la Argentina más plata. Sí. Más dinero, no para salir de esta situación que es catastrófica y que se va a ir empeorando, lo decíamos, fuera del aire, lo que cuesta construir y qué rápido se destruye todo lo que se había hecho. Porque realmente cuando uno ve los niveles de pobreza y de indigencia de la Argentina, que van a seguir creciendo, no es que se detienen, no, no, van a seguir creciendo. Realmente es impensada esta realidad para un país como la Argentina, tan rico, con tantas potencialidades. Es exactamente así, uno mira todas las posibilidades que tiene nuestro país en un mundo que hoy está lleno de oportunidades, al que estábamos muy bien conectados, esto que ha dicho el otro día, ayer, en las Naciones Unidas, de que está muy bien el bombardeo de Israel, contra Palestina, realmente ni los más reaccionarios y conservadores de la comunidad internacional dicen eso, solo aquellos que están muy involucrados con el movimiento sionista más conservador, más retrógrado, hasta en Israel hay todo un movimiento en contra de la política del gobierno, con los palestinos, con el Líbano. Entonces me parece que mi ley nos lleva por un camino de unilateralidad, no se dio cuenta que el mundo está siendo multipolar, no estamos después de la caída del muro de Berlín, que parecía que Estados Unidos iba a ser el único que iba a dominar toda la escena mundial. Y creo que nos hace perder oportunidades, por ejemplo, de estar en los BRICS, que son los países más dinámicos hoy de la economía mundial, que tienen tanta demanda de productos que nosotros podemos venderles, estamos peleados con nuestro socio más importante económico que es Brasil, en fin, hay una serie de cuestiones que nos van hundiendo cada vez más y de las que va a ser muy difícil salir, o sea, va a ser difícil salir de esta, porque nos van a dejar un país quebrado, endeudado hasta la coronilla, con el oro en Londres sin poder disponer de las reservas, sin dólares, absolutamente vaciado, porque todos sabemos por la experiencia de los 90 que las mayorías de las empresas que se privatizaron después tuvieron que volver al Estado por una cuestión de que ni siquiera ponían recursos para hacerla funcionar bien, se llevaron de aerolíneas, acordémonos el grupo español, que no me acuerdo el nombre, Marsans, acordémonos que se había llevado el simulador de vuelo, que había vendido los aviones, un vaciamiento en vez de aumentar el potencial de la empresa, va a pasar de vuelta, los trenes, nunca más tuvimos trenes, porque no se puede decir que lo que tengamos ahora sea un servicio ferroviario, tenemos trenes que van desde la ciudad de Buenos Aires hacia distintos lugares del conurbano, pero de media y larga distancia nos quedamos sin trenes, y esto fue, y de carga ni te cuento, no hay nada, ni un tren que haga transporte de carga, y yo me acuerdo siempre en los 90 que estaba Neustad, un colega tuyo, yo me tengo que hacer cargo de mi ley que soy economista y el tipo también, Sí, 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 está bien, sí. Así que él habla de las plazas del sí, que le querían dar el apoyo a Menem para que privatice todo, y así no fue, ¿no? Así no fue con esa liviandad de pensar que el capital privado puede hacer mejor las cosas en un Estado como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, que todavía tiene mucho para caminar de la mano del Estado, ¿no? Sin lugar a dudas, de un Estado, igual quiero ser honesta, un Estado que debe mejorar. No, totalmente. Un Estado que debe mejorar, pero es imposible pensar un país, una Argentina, sin Estado, porque hay múltiples ejemplos de la necesidad de un Estado, en pandemia, con enfermedades, en desarrollo científico, en educación, es imposible en seguridad pensar un país sin un Estado que además le ponga límites al mercado. Está claro que el mercado no resuelve que el mercado piensa en ganancias y no importa a qué costo. El Estado tiene que velar por los intereses del pueblo y por las mayorías. Está claro que esto es así, pero también yo digo, habrá que mirar y pensar en un Estado que sea más eficiente, que dé mejores servicios, porque creo que, digamos, estamos en esta situación porque eclosionó todo. Sí, eclosionó todo. Eclosionó todo, prácticas que no estaban buenas, un Estado que tiene que ser más transparente, más participativo, que la comunidad pueda entender de qué se trata, y una sociedad que también tenga ganas de involucrarse en la construcción del país. Esto que hablábamos antes de por qué la gente no paga impuestos en nuestro país, una sociedad que esté más comprometida con que el Estado puede resolver cosas y eso que vos decías que es fundamental, negociar con el mercado, ponerle límites. ¿Quién cuida en un país los intereses ambientales de todos los ciudadanos? Los cuidan los Estados, no existen en Canadá, en lugares donde... Hoy lo vemos con los incendios. ¿Y en un Estado que te mande los aviones hidrantes, que esté asistiendo a la gente? Imposible, imposible. Ahí no va el mercado a resolver, ahí no va el mercado a resolver. Y eso va a hacer falta por mucho tiempo, porque en nuestro país hay muchas cosas por hacer, no incluso llegar con la infraestructura a niveles del territorio donde hoy no llegamos. En fin, creo que el Estado es fundamental. Felisa, en medio de este panorama, contanos un poco, bueno, qué pasa al interior del peronismo, cómo ves al peronismo, a la oposición en general, porque también, bueno, hay un Congreso de la Nación, uno ve decretos de necesidad y urgencia que deberían haber sido rechazados de plano y que todavía están en vigencia. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? También ahí hay una construcción que hacer, me parece. Mira, yo en realidad veo al peronismo como la única oposición, yo ya a los radicales y a los del PRO los considero dentro del esquema de gobierno de mi ley, no los estoy contando como oposición. ¿Quién queda como la oposición entonces? El peronismo y la izquierda. Por peso propio, el peronismo es el que tiene que liderar en un espacio de conducción. Como noticias buenas, veo que el bloque de diputados se mantiene unidos, que ha votado coherentemente a favor de los intereses nacionales y populares y el bloque de senadores también, en su gran mayoría. Y que la cuestión pasa porque dentro del peronismo siempre hubo así un peronismo más de centro-derecha y un peronismo más transformador, más rebelde. Y eso ahora está muy claro, ¿no? Porque ese peronismo de estos gobernadores que fueron a firmar el pacto de mayo, que se terminó firmando en julio en Tucumán, me pregunto, ¿no sabían con qué se estaban enfrentando? ¿A quién le estaban dando el apoyo para que haga estas cosas? Sí que lo sabían, porque son políticos mucho más entrenados que yo, que lo sabía desde el primer día. O sea, le estaban dando el apoyo a que este monstruo crezca y profundice sus acciones. Ese peronismo, de ese peronismo yo no espero nada. Ese es un peronismo que para mí siempre tiene que estar a la cola de un proyecto transformador. Para mí el peronismo, si no es transformación, no es nada. Y eso lo sigue encarnando el kirchnerismo. Dentro del gran espectro del movimiento nacional es el kirchnerismo, que hoy está pasando también un momento que no es muy bueno, porque hay discusiones dentro del kirchnerismo con estas internas que están saliendo todo el tiempo en los diarios. Pero me parece que hay dirigentes que son muy valiosos. Bueno, la misma Cristina, ¿no? Con toda su experiencia, con todos los años que se ha dedicado a la gestión, con todo lo que ha hecho por el país y las cosas buenas que nos dejó en su momento y lo lúcida que es para analizar la política, creo que ahí tenemos una líder, una conductora, una líder de primer nivel. Esta Axel, que me parece que ganar la provincia de Buenos Aires dos veces no es fácil y lo hizo. Y tiene un equipo de jóvenes, jóvenes ya no tanto, ¿no? Uno sigue hablando de jóvenes, a los 50 años, bueno, son más jóvenes que nosotros. Exacto, por eso le digo jóvenes. De esa edad que trabajan con él y que todos ellos son muy valiosos. Y está Máximo, está, no sé, si uno mira a Salud, por ejemplo, Nicolás Kreplach, realmente es un cuadrazo y está el Cuervo Larroca. O sea, hay mucha gente que es muy positiva, a mi juicio, dentro del kirchnerismo y que tiene que haber una continuidad en las políticas que se dejaron de aplicar en el año 2015. Porque yo el gobierno de Alberto lo tomo como un gobierno que hizo mucho daño al peronismo, no solamente que hizo daño a la sociedad en su conjunto, que desilusionó al pueblo argentino que había puesto su esperanza, su ilusión, su amor, en ese proyecto político del frente de todos y que no hizo nada de lo que tenía que hacer. Entonces, soy bastante crítica con eso, con ese periodo. Así que para mí la posibilidad de transformar tiene que venir de la mano, de lo que quedó, de aquello que fueron los mejores 12 años, a mi juicio, de que se vivieron desde que empezó la etapa democrática, que fueron los de Néstor y Cristina. Sí, pensaba... Bueno, no sabemos, es contrafáctico. Si hubiese ganado, si no hubiese sido Alberto Fernández elegido... Por eso, no lo sabemos. Yo, con el diario del lunes, es fácil decir, uy, ¿para qué lo eligieron a Alberto? ¿Para qué lo eligieron a Scioli? ¿Para qué lo eligieron a Massa? Pero convengamos que son situaciones complejas, difíciles, que uno además no tiene todos los elementos de juicio de los que se barajaba en ese momento. Y me parece que, bueno, tendremos además para mí, que dentro del peronismo, discutir no solamente la importancia de la unidad, sino la importancia de que el que lleve adelante esa unidad, que el que sea el referente o el que tenga la, digamos, la conducción de ese proceso en la gestión, cumple un programa. No haga cualquier cosa, cumple un programa. Y ese programa, es fácil si uno piensa en redactarlo, porque no es tan complicado, digamos. El tema es cómo se hace cumplir cuando todos los factores del poder hoy están absolutamente consustanciados en desarrollar otro modelo de país. Es muy difícil eso, porque... No, ya vemos los medios de comunicación cómo operan. Bueno, justamente... Con un presidente como Meila, y donde uno no deja de sorprenderse por las barbaridades, los medios de comunicación... Ahora, tibiamente, aparecen algunas críticas, pero realmente es sorprendente. La violencia que ha ejercido este hombre, las barbaridades que ha dicho, la forma en que trató al resto de la política, son tremendas, y los medios de comunicación en complicidad con ellos. Y después está la justicia, Luisa. Sin justicia tampoco podés gobernar, porque vos dictás un decreto de necesidad de urgencia para redistribuir el ingreso tomando alguna medida con un programa medianamente piola, y decís, bueno, le vamos a cobrar impuesto a tal sector, te presentan un amparo y nadie paga nada, porque la justicia siempre le va a dar la razón a los poderosos. Entonces, me parece que no se trata solo de pensar en una cuestión de economía, sino también en una cuestión de qué otras reformas hacen falta, como por ejemplo la reforma judicial. De hecho, AMLO, o sea, López Obrador en México, ha hecho una reforma judicial que implica la elección de los jueces, y creo que dura, no me acuerdo, si 5 o 10 años. Acá cuando se mencionó eso, la posibilidad de, fue un gran escándalo, ni siquiera se pudo mandar un... No, 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 ni se pudo hablar, ¿no? Y había preparado, creo que algunos, gente bastante prestigiosa del sector judicial, que sabe de eso, que no es mi caso, que sabe cómo se puede arreglar y mejorar, y ni siquiera lo trataron, o sea, ni siquiera se formuló un proyecto de ley, quedó en un análisis, nada más. Bueno, Felisa, veremos qué pasa, veremos qué pasa con este presupuesto, veremos qué pasa con Aerolíneas Argentinas, veremos qué pasa con las posibilidades que tenemos desde el campo nacional y popular de frenar un poco a este proceso que estamos viviendo, que es devastador para la sociedad argentina. Por lo pronto a vos, hacía mucho que no nos veíamos, gusto siempre de recibirte y de escucharte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Gracias. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos, y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conocer todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA cuidamos lo más importante de tu salud y la de tus seres queridos. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Vagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.com. Otra vez de Credit Cop. Responde al 0800-1888-4500. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11-7128-8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte. Ahí, donde vos estás.